Bienvenido al mundo de los Federico Pues si una vez más estamos aquí con el tema de la compra-venta de cuentas Pues aquí el amigo me acaba de contactar, bueno ya me contactó a Serías para que pues le haga publicidad Ya que seguramente o bien deja el juego, no sé, la cosa que quiere vender su cuenta, bueno, sus cuentas Así que vamos a echarle pues un pequeño vistazo para ver que monstruos tiene y cosas que tal vez a ti pues te interesen Es mucho escándalo que comience la intro A ver, en cuestión de tiempo pues tiene un poco más de dos años, ¿no? 821 días, no tiene muchos registros en lo que es RTA o Guild Wars Por lo que veo pues tiene los equipos básicos, ¿no? Tiene pues un equipo constante en Gigante F12, tiene su trigger, sé que eso es valioso Acá pues en Necropolis también tiene un tiempo aceptable Y aquí y aquí, por lo que veo pues también le funciona Entonces al menos el tema del PvE me parece que pues ya lo tiene más o menos dominado Aquí en cuestión de bestias, por lo que veo pues ya se ve J5 Acá en la bestia de, bueno, técnicamente tiene pues triple S en todas Así que ya tú ahí te fijas pues qué monstruos usa en cada uno, ¿no? Pero sí, ah mira, yo sé que usa Lushin acá, no debería pero bueno Y pues en esta pestaña tiene los jefes nuevos y por supuesto le falta el jefe nuevo nuevo Que es el Tego Calderón, que no tiene pues un equipo por lo que veo ahí Pero bueno, lo demás está bastante bien Ahora por supuesto pues vamos a ver qué cosa tiene en cuestión de sus monstruos Vamos a ver, Sigmarus, bueno tú ya ahí simplemente vas viendo sus runas Y pues te haces una idea, yo simplemente voy a estar seleccionando para que pues esto no sea tan largo Tú ahí si ves que un monstruo pues te interesa lo pausas y nada más Yo voy a estar así pasando de una forma algo rápida, ¿ok? Por lo que veo de forma básica Pues tiene al menos monstruos con runas decentes y no pues simplemente cosas porque sí, ¿no? No está tan mal por supuesto, tiene algunos skins Así es Más que nada pues en sus Nat Vives, ¿verdad? Es lo que pues la gente siempre predomina Este no tiene runas por lo que veo, así es Casi siempre pues debes darle tus skins a tus Nat Vives O bueno, por último a los monstruos que más sueles usar Mira, acá tenemos Iris que es buena por supuesto Ah, mira, acá tenemos una John Hong No había, me había fijado pues que aquí tiene una chasún de leche Así que pues si te interesa comprar una cuenta con esta tipa pues simplemente Lo voy a repetir en este momento solo una vez Porque si no le entiendes pues ya creo que te falta algo acá Solamente, solamente, only, hasta en inglés te lo digo Háblale a este señor A mí no me preguntes por mensaje de WhatsApp, por Facebook, por Instagram Federico, ¿cuánto es la cuenta que vende este señor? No La información de la cuenta, cuánto es el precio, cómo van a hacer, la transacción No me importa esa parte, tienes que hablarlo solamente con él Donde pues ya seguramente en la descripción de este vídeo dejaré sus datos ya sea pues WhatsApp, Facebook, Instagram de esa persona A mí no Oye, tranquilo viejo Bueno pues seguiré revisando después de haber hecho esa aclaración que sí Aunque no lo creas hay gente que a mí me pregunta ¿no? ¿Cuánto es la cuenta? y todo lo demás Y pues como te estás fijando tiene buenos monstruos Bastante, o sea, buenas runas en algunos de ellos Martina que también es muy fuerte Este tipo también es un juguete interesante, fuerte Bueno, y otros monstruos que pues faltan subir Ahora vamos a chequear su baúl A ver, a ver por lo que estamos viendo pues en su baúl tiene estos monstruos No, los trícaros que como pues ya sabes están con runas Supongo vamos a chequear nada más Rápidamente que son pues monstruos que seguro te importa a ti Y listo, sí, ahí están sus trícaros Listo A ver, acá tú estás viendo los otros monstruos que tiene Más natfights por acá Kumar, este tipo Laika Ok, está bien Laika, ¿qué más tiene? A ver, Taranis Por supuesto, como dije pues están con runas Así que eso es un punto importante Te falta 3% 3% más de tasa crítica O no quiero nada Ritesh Ok También tiene pues, a ver Doble jean, ok Vamos a chequear sus jeans Tiene una jean así Bueno, aunque si no lo sabías Esta tipa no se llama jean Se llama John ¿Por qué? Porque es francés pues Pero no importa Aquí nadie en Latinoamérica pronuncia bien el francés El franchute Mira, acá tenemos un juguete interesante que es Mirinae Pero pues, una vez más Esta tipa solo es juguete ¿De qué es fuerte? Bueno, es interesante usarla así Pero es obligatoria, ¿no? Ya te expliqué cuál es la diferencia Entre juguete y super juguete A ver, acá pues Más not fights Ay, no Ah, ya, bueno Este tipo que esperemos que algún día lo buffeen En este parche no lo creo Pero al menos para el siguiente Charlotte Que yo la tengo Pero tampoco me gusta Esta es una juguete también interesante Ajá Tiene a la otra que es Belita No me gusta mucho Belita la verdad Pero al menos tiene a ambas Este, gemelas Dark Esta tipa que también es un juguete interesante Tiene Bael que pues algún día Espero que no Perdón, Belial Que espero que algún día también lo buffeen No lo tengo, pero bueno Ajá Nada más A ver Bueno, tiene a Iona Que esta tipa también es fuerte Pero pues por lo que veo No la subió A Iona es buena en defensas Y me parece que eso sería todo Pues como dije Tú y aquí ya pausas el video Para que veas Que más comida tiene este señor A ver Hay algo más que rescatar Eh, me parece que no Ahora finalmente pues Vamos a ver sus torres A ver Empezamos de derecha a izquierda Acá esta cosa está maxeado Lo que es el daño crítico Perfecto La torre esto no importa mucho Tiene maxeada el speed Bien HP maxeado Ataque maxeado Y pues le faltan los elementales ¿No? Oscuridad Luz Tiene viento maxeado Asumo que pues para Lush No sé Supongo Fuego tiene maxeado Le falta ya maxear la de agua Muy bien Defensa maxeada Para los Icarus Acá le falta pues Esta torre de arcana Que no es tan importante La de energías Y bueno Estas son las torres Que el señor pues Ha priorizado Listo Me parece que eso sería Todo lo que tengo que mostrar En esta cuenta Y ahora sí Como ya te había dicho Pues esta persona Tiene dos cuentas Por lo tanto Voy a ir a la otra cuenta Allá vengo Y bueno pues Llegamos aquí A esta cuenta alternativa Que según lo que me dijo Es una cuenta menor Que la otra Pues vamos a ver Al menos acá Muestra sus tres Icarus A mi parecer Le falta más speed A cada uno de estos tres ¿No? Le falta por al menos Unos 20 Pero bueno Al menos cumple con el tema De la defensa Aquí bueno Me parece que pues No tiene muchas runas Por lo que veo A ver Alicia Sí Estoy entendiendo Que pues en esta cuenta Es más débil En cuestión de sus runas Y monstruos Por supuesto No todos Pero al menos Vamos viendo pues O bueno Tú te das cuenta Qué monstruos tienen Y por supuesto pues Qué puedes usar tú En el caso Que quieras comprar Alguna de esas dos cuentas Bien A ver Kamungaro Lushen Luis Leo Este tipo que es fuerte Chompun Tiene la parca Que asumo Que quiere hacer la dosa Pues sí ¿No? Asumo que le faltan Skillabs Sí Es lo que suponía Jin O bueno John No es Jin Mi hijo Perdón Sus runas A ver Ya Mi hijo Este juguete Este del Echo Edge Y aquí Bueno Tiene un par más De Nat5 Beth Camila Pues Me parece Que aquí No mira Bueno Este fue Echo Edge Pensé que era Tablo ¿No? Y ahora sí Vamos a ver Su baúl A ver En este caso Pues tiene A estos monstruos A ver Nat5 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 Sacayuno ¿No? Bella Jules Tiene runas Sí Sí tiene A ver ¿Qué más? Más monstruos Más runas Esta tipa es Un buen juguete Pero bueno ¿Qué más? Doble Loren Asumo que uno con B Otra con Swift Algo así Ah Este es para BJ5 Está bien Así pues debería ser Acá los monstruos de luz Acá no hay Por lo que veo Pues aquí Si no tiene un monstruo de luz Oscuridad ¿Verdad? No hay uno fuerte Abelio A ver ¿Qué más? Tiene a Mephisto También tiene pues A la otra Charloli La de viento A ver Algo más interesante Tiene el pelado de luz Pero si hubiese sido El de oscuridad Sería mucho mejor Pero bueno F pues E fue O sea F Lushen Otro juguete por acá H o H Nada más Sí Me parece que pues No tiene más monstruos Interesantes A ver Algo más abajo No A ver Nada más Aquí Ah mira Este tipo también es un buen juguete Bueno es un juguete en sí No creo que sea un buen juguete Listo Y pues ahora sí Finalmente vamos a la parte de sus De su perfil Bien pues En esta cuenta Tiene 732 días Tiene menos récord que la otra cuenta Por supuesto Al menos acá ya te das cuenta Que pues pasa ambas torres Toda normal y toda hard La de tipo gel Pues solamente ha hecho una estrella Pero menos algo es algo El equipo de gigantes Está bien conformado Trícaro No hay problema Acá en necrópolis Se está usando con astar Que pues sí Aquí sí se puede usar astar Con ellos Porque pues no rompe tanto El esquema como acá Aquí pues Se está usando solamente Como bloqueador a zinc Así que está bien Y aquí Algo similar ¿Verdad? Pero bueno pues Al menos los 5 mapas Los pasa A ver sus bestias Aquí también pues Tiene otro equipo de BJ5 También está bastante bueno Tiene todo triples En las cuentas Perdón En las bestias elementales Y aquí Pues Estos son los récords Que tiene Le falta Como en la otra cuenta Pues el jefe Del Tego Calderón Y ya pues Justamente para terminar Como te dije Esta cuenta era mucho menor No tiene tantas cosas Como el otro No tiene pues Un ad file De tipo L&D Ya sea luz o oscuridad Pero de que tiene Buenos récords O sea Para hacer pues Una cuenta Más o menos Mi 1 o 2 Subetapa 1 o 2 Está bastante aceptable Entonces pues Ya una vez más Lo dije Ah Me olvidé Pues ambas cuentas Son del server europeo Ok Europeo Finalmente Si quieres tú Preguntarle algo Al dueño de las cuentas Porque es un solo dueño Ambas cuentas Tienes que hablarle A la información Que voy a dejar abajo En la descripción Del video Solamente a él Por favor Pregúntale La información Y así es como El Federico Lo vende Bueno pues amigo Eso sería todo Espero que a ti Alguien te compre la cuenta Al menos pregunte por ti Y tengas una que otra oferta Para este fin de año Si tú quieres que te publicite Tu cuenta De esta misma forma Pues simplemente Me avisas a mis redes sociales Facebook Instagram O Whatsapp Por último Para que después De haber hecho Un previo negocio Pues pueda hacerte Tu publicidad Eso sería todo Suscríbete Coméntame Dame like Y nada más Y por supuesto Salúdame A tus vendedores de cuentas Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy Yo me voy A tus vendedores de cuentas Y en mi A tus vendedores de cuentas